Montes limpios o montes sucios son conceptos con los que seguramente no estemos familiarizados pero la realidad es que un monte limpio puede aminorar considerablemente las consecuencias de un incendio. Toda esa zona que veis allí, todos aquellos bosques, en su día se hizo unas claras. Claras significa que todos esos árboles que estaban muy juntos estén más separados con lo cual el fuego pasará más fácil entre los árboles y no prenderá todo tan deprisa. Sin embargo en los montes sucios son los que no se hace gestión. Lo que suele pasar es que hay una continuidad del combustible y las consecuencias son claras. Bueno pues no se ha trabajado y entonces el fuego veis como ha pasado hacia arriba. Pero cuando el trabajo de prevención se realiza los resultados son también muy evidentes. Todo eso que veis verde hacia arriba yo sé que ahí se ha hecho desbroces y que se ha metido ganado. Vista la importancia de estas labores hay que actuar. Navarra tendrá que pensar en un plan estratégico de incendios donde tengamos que hablar los forestales, los bomberos, los agricultores, donde todos tengamos un momento de pensar. Ya lo han oído será necesaria una labor conjunta para darle una solución a posibles futuros problemas.